Princesa Rota es la nueva serie que a partir del mes de octubre podremos ver en Interalmería Televisión. Se trata de un proyecto audiovisual que denuncia el sordido ambiente de la prostitución infantil, el abuso sexual a menores y la trata de mujeres. La consejera delegada de Interalmería Televisión, Ana Martínez La Bella, ha destacado que supone un avance para la programación de esta televisión, ya que esta serie es un compromiso con una realidad social que estamos viviendo y que hay que erradicar. Es una temática dura, eso nos consta y lo sabemos, pero es verdad que está tratada de manera con mucha delicadeza y con mucho respeto por parte de la productora que la ha hecho realidad. Como dato a destacar podemos decir que gran parte del elenco de los actores que participan en la serie, pues en un momento o en otro han vivido en primera persona las situaciones que a lo largo de la serie se denuncia. La directora de la cadena Trinidad Gaitán explica que empezarán a emitirla a mitad de octubre, concretamente será los viernes a las diez y media de la noche. Me mostraron los primeros capítulos de Princesa Rota, sentí que como televisión pública era importante que apostáramos por el apoyo a difundir este tipo de proyectos. Como experiencia personal cuando ves Princesa Rota es una sensación impactante porque es una serie que tiene mucha calidad, que está muy bien hecha técnicamente hablando, pero no puedes dejar de olvidar que estás ante una temática que es muy dura. Una serie con mucha calidad tanto en la temática como en su producción y que enganchará a los telespectadores desde el primer capítulo.